Primero, muchas gracias por aceptar la invitación de un humilde servidor de Cinco Minutos de Vino. También porque, bueno, se da la circunstancia de que nunca nos hemos visto en persona, yo creo que es la primera vez que nos vemos cara a cara, aunque hemos hablado por teléfono. ¿Cual, cual? ¿Vale? ¿Así es? Entonces, bueno, pues, qué decir, tiene mucho más mérito y yo tengo que agradecerte muchísimo más que hayas aceptado esta invitación por mi parte, ¿no? Bueno, para hablar de ti, de tu proyecto, de vuestro proyecto, de una tierra maravillosa que es Rivera Sacra, que se la conoce por muchas cosas, pero también, evidentemente, por sus vinos, que están muy en boca, que están muy de moda, ¿vale? Pero en la que yo tengo que empezar diciendo que creo que sois una bodega un pelín disruptora y un pelín que hace cosas un pelín distintas, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, además estoy un poco relatando también palabras que he leído y que he visto sobre vosotros. Entonces, yo empiezo con la pregunta del millón y luego ya la conversación va a salir sola. Y es que, ¿quién es Ana Agadín, en este caso, nuestra protagonista? Y, ¿qué es Atriumvitis? ¿Cuál es vuestra finalidad en la bodega? ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Cuál es esa filosofía que pretendéis expresar? Y, nada, nos quedamos todos escuchando a Ana prácticamente a partir de ahora y yo te iré haciendo preguntas. Bueno, la verdad es que soy yo la que te agradezco que me hayas llamado porque es que llega un momento que uno no ve a nadie y en este estado de confinamiento que es que es una alegría que yo ya me hago la idea de que no nos ve nadie, que estamos aquí hablando y que esto queda aquí entre nosotros, ¿no? Sí, va a quedar entre nosotros. Luego igual nos verán 300, 400, 1.000 o 5.000 personas, no sé cuántas. Pero esto queda entre nosotras. Aquí no nos ve nadie. Puedes contar todos los proyectos de tu bodega. No hay ningún problema. Bueno, mira, esto es muy sencillo, ¿no? O sea, esto, una cosa nos ha llevado a otra. Este proyecto no ha sido planificado con alteración. Este proyecto surge como un hobby, como una afición de fin de semana. Ahora es una bodega familiar, pero era un hobby de Javier, mi marido y mío, que los fines de semana, en vez de ir a otros sitios, veníamos al viñedo a trabajar, a trabajar como tontos, en vez de estar. Y todos los viajes que hacíamos, los hacíamos vinculados al vino. A cualquier región o país que íbamos, pues íbamos a ver bodegas, a ver cómo hacían otras personas. Nuestra formación, en principio, nada tiene que ver con el vino. De hecho, tú eres licenciada en Derecho, ¿no? Sí. O sea, darte cuenta, por ahí anda diciendo un tal Parker que es el abogado del vino. Yo creo que algún que otro abogado en el vino más hay, ¿eh? Es que vamos a ver, el mundo del vino tiene mucho peligro. Porque en cuanto empiezas a probar cositas, empiezas a ver lo que hace la gente, patear viñedos, relacionarte con gente del vino, o sea, te atrapa. Te atrapa y entonces pierde atractivo el resto de cosas que haces. Es verdad, es verdad. Es verdad que tiene mucho peligro. Bueno, nos estabas contando un poquito toda esa evolución, todos esos viajes que Javier, es tu marido, ¿no? Javier se llama, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y tú hacéis en los que vais investigando el mundo del vino. Bueno, sí, también te tengo que decir que mientras estaba trabajando como abogada, me dio a escondidas, porque me daba así como un poco de vergüenza, pues me hice un curso de viticultura y enología en la escuela de Guísamo de Coruña, que es donde yo trabajaba, donde yo ejercía. Y ahí pues me dio a escondidas, porque claro, ¿qué hace un abogado? Pues estudiando cosas de agricultura en la Coruña. O sea, era un poco raro, ¿no? Pero como te digo que una cosa te lleva a la otra y curiosidades, bueno, total, que al final, para resumir y no enrollarnos, en el 2014... No, no, tú habla sin problema, que nosotros estamos encantados. En el 2014 dejé mi trabajo y tomé las riendas del proyecto. Pero el origen de este proyecto es Javier. O sea, Javier es un tipo apegado a la tierra, o sea, es el viticultor que cuando llegas aquí, es que no hay tiempo, o sea, no hay minutos ni relojes. O sea, tú llegas aquí a la bodega y puedes estar 5 horas, 6 horas, 8 horas y te está contando cosas. Y yo incluso, algunas veces, cuando vienen las visitas, me entero de cosas que no sé. Eso está guay. Eso siempre es bonito. Siempre tiene su toque romántico. Por aquí además han pasado mucha gente que tiene una historia de amor o relación personal con el vino. Es decir, eso sí, Mario Garay pasó por aquí, se fue a la Palma del Condado porque se enamoró allí de una persona, se casó allí, que por cierto, hoy hacen no sé cuántos años de casados. El otro día Lupe nos contaba, Lupe Andrade, que se había vuelto de Madrid a la bodega de su padre, a Huelva, porque también su marido le había dicho, oye, hay que volver para acá, que ya es hora, ¿no? Entonces, hay una parte de... Esa parte, yo creo que es interesante, ¿no? Y esa parte de persona en la bodega y en el vino, ¿no? Entonces, bueno, que descubras cosas de Javier es muy interesante. Sí, sí, sí. Yo agradezco las visitas, ¿eh? Porque me entero de muchas cosas. Está guay. Pero lo cierto es que te enganza, ¿no? Y al final, pues, acabas tú también, pues, claro, muy metida dentro del mundo. Como es tan experimental, Claudio, o sea, es que no tiene nada que ver lo que estudias en un libro con lo que tú puedes disfrutar. Y digo disfrutar porque para mí es un placer dedicarme a esto. Ojalá pueda vivir de ello, ¿no? Porque estamos en un momento de cambios que no sabemos mucho cómo va a acabar todo. Pero yo sé que lo voy a mantener, aunque sea como hobby, porque apareció en mi vida. Es como Javier, apareció en mi vida y ahora esto, ya, ya, me lo quedo para siempre. No me extraña, no me extraña. No me extraña porque, además, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Es decir, algo tiene el mundo del vino que de repente nos engancha de una manera prácticamente irremediable a todos los que empezamos a profundizar en él. Es decir, yo te contaba el otro día que soy un mero aficionado, que de repente un día me cambia la vida en un curso de cata en el que estaba también una de las personas que nos está viendo y que estuvo en tu bodega, Luis, un amigo mío, y que Nacho, que es quien nos trae aquí hoy, me aconsejo que fuera a verte. Y a partir de ahí me cambia la vida, totalmente. Pero me cambia la vida, no la vida con respecto al vino solo, sino me cambia la vida en cuanto a lo que me apetece conocer con respecto a este mundo, ¿no? Entonces, lógicamente, a ti con una bodega y vida a tu alrededor ya se tiene que ser la leche. Bueno, mira, hay una cosa que nosotros tenemos muy claro. Porque yo a Javier le decía, mira, tenemos entre manos algo muy bonito, algo muy chulo, que tenemos el privilegio de disfrutarlo. Y le digo, tío, no puedes ser un egoísta y no compartirlo con nadie. O sea, tienes que mostrarlo al mundo y dejar que la gente venga y lo disfrute. Entonces, algo que tenemos claro es que a la gente que le guste el vino y este mundo, las puertas de nuestra bodega están abiertas. Y siempre recibimos a gente y damos paseos por los miedos, porque es que lo que ocurre con el vino es que por mucho que veas, por mucho que bebas, siempre te queda algo por descubrir. Siempre, siempre, qué gran verdad, qué gran verdad. Es que es muy fácil, yo siempre le pongo el mismo ejemplo a la gente. Les digo lo mismo que acabas de decir tú y luego les digo, daros cuenta que además lo que habéis descubierto hasta este año, esta añada de algo, puede que el año que viene de ese mismo algo vuelva a ser distinto. Con lo cual, nunca jamás vas a terminar. ¿Jamás? Está claro. Está claro. Bueno, cuéntanos los cuentos de la bodega y veis un poco cómo evolucionáis, cómo llegáis, pero creo que esa historia también viene un poquito de atrás, ¿no? Vuestros viñedos, vides, etcétera. También hay una historia, un arraigo familiar que os lleva también a tener conocimiento de vino y demás, ¿no? Sí, la tradición familiar existe, pero estarás de acuerdo que en cualquier zona que haya viñas y que haya vino hay tradición familiar en todas las familias. Hacen vino en sus casas, eso existe. Entonces tiene que haber un plus más, ¿no? Tiene que haber como esa pasión, ese punto que te empuja a cambiar, a dar la vuelta a tu vida y dedicarle a esto, pues, muchísimo tiempo. O sea, vas quitando del trabajo hasta que al final se convierte el centro, ¿no? Por lo menos en mi caso, que es mi trabajo. Entonces, al principio comienzas con la viña de la casa familiar, que es donde estoy ahora. Tenemos la casa familiar, la bodega y una viña, por eso estoy aquí, tengo el privilegio de estar aquí en la cuarentena, en la casa, pero también puedo salir a la viña. Pero es que luego empezamos a descubrir otros valores en otras viñas que encontramos, pero súper antiguas, con un valor histórico que en muchos de nosotros le encontramos nosotros valor, pero la mayor parte de la gente, pues, considera que eso hay que arrancarlo y ponerlo en plena productividad. Ya. Y puede que te dan razón, puede que te dan razón, pero nosotros nos vamos por el lado romántico y a ver qué pasa, y a ver qué vino sale de aquí, hijo, qué pena, mira qué bonita, pero esta mira qué preciosa, y no las arrancamos. Ya. Entonces nos encontramos con, vamos cogiendo viñedos de viñas, que son, la verdad que tienen una historia, pero ya no solo porque la viña es antigua, sino porque se han vivido historias en esas viñas, ¿no? Porque están duradas a familias o a hechos históricos que han pasado por aquí, porque luego empiezas a indagar y descubras cosas maravillosas, ¿no? Y, entonces, es un placer ir a esas viñas, o sea, ir a bendimear, ir a jugar, pasar allí el día, de verdad, es que es... Maravilloso. Sin duda, sin duda. Me consta, además, porque yo creo que es un punto muy importante que tenemos que hablar hoy. Nosotros poníamos, cuando publicábamos nuestra entrevista contigo, la entrevista que íbamos a tener, tú y yo, o este encuentro entre amigos, yo prefiero llamarlo así, publicábamos un poco o dombrábamos la interpretación de los suelos o de la tierra a través del vino, ¿no? O la interpretación a través del vino del suelo y de la tierra, ¿no? Entonces, eso en el mundo vitivinícola es muy importante y yo creo que mucha gente tiene un gran desconocimiento de esa parte, ¿no? Yo he estado esta tarde, mientras trabajaba, escuchando un directo también de Willy Pérez, de Jerez, en el que todo lo que hablaba estaba muy referido a la tierra, ¿no? Y la importancia de esa tierra, a pesar de, bueno, la tradición que tiene Jerez, ¿no? Entonces, me consta que en tu caso, eso también es algo que tratáis de interpretar de una manera muy importante. Cuéntanos un poquito por qué y también resúmenos qué tenéis, qué tierras tenéis, qué interpretaciones hacéis. Me consta que estés además en un paraje también con una calificación a nivel mundial, bueno, pues, importante, interesante, desde un punto de vista geológico. Entonces, esa parte, ahora que estamos hablando de la viña, ahora que estamos sacando de la tierra, ese sabor, me interesa mucho que nos cuentes, ¿no? ¿Qué tenéis? ¿Dónde lo tenéis? ¿Qué tipo de suelos? Y toda esa parte, ¿no? De esa zona en la que estáis. Correcto. Mira, nosotros estamos en una zona que está considerado como un geobarque mundial por la UNESCO y es el geobarque de las montañas del Cabrel. Nosotros estamos rodeados de montañas y tenemos unos suelos que cambian mucho ya en el mismo valle. Nos podemos encontrar con suelos salubiales, con suelos arcillosos, con una variedad de suelos que no tienen nada que ver con unas viñas que hay otras. Vaya, algunas son de mayor cantidad, otras son más para hacer cantidad. Entonces, nosotros lo que hemos ido es seleccionando aquellas viñas que nos parecían más similares, ¿no? Más que tenían algo en su suelo que teníamos nosotros representar en el vino sin saber muy bien qué notas iba a tener ese vino concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo las tiendas que dar conmigo, ¿no? Cerca de donde estamos nosotros. Ana, te oigo regular. Te oigo como si tuviera mucho retorno. Bueno, al principio te oía muy bien, pero luego te oigo un poco más seco. ¿Ahora? ¿Ahora me oyes? Ahora mejor. Ahora mejor. Mira, ¿ves esto? Sí. Bueno, esto es un... En Galicia, el canto rodado se llama Pelogro. Esto es un canto rodado. Tenemos muy cercano aquí la viña, que lo que abundan son cantos rodados. O sea, muchísimos cantos rodados. O sea, que casi no ves la tierra, ¿no? Ahí tenemos plantado Bencía y Brancelado, que tiene una expresión distinta a otra viña, donde tenemos pizarra. Claro. Es esta pizarra que incluso tiene un cuarzo blanco. Sí. Es distinto de otra pizarra que podemos tener, que es más tipolosa, ¿no? Tipolosa. Sí, sí. Bueno, esto es... Y luego tenemos también otros viñes donde lo que hay es hierro. O sea, aquí tenemos una... Yacimientos de la minería romana. Hay zonas donde extrajeron hierro y podemos encontrar un sexto en una parcela. Qué guapo. Todo esto tiene una expresión diferente que el vino y que hay que interpretarlo. Sin duda. No solo es suelo, no es suelo, es clima, es variedad. Y luego está el factor humano en las decisiones que uno toma, que muchas veces son decisiones creativas también, ¿no? Porque, bueno, pues me voy a saltar un poco en lo que es la regla que viene en el libro. Y voy a hacer lo que hacían antes, con cuidado, eso sí, pero voy a ir experimentando. Con la idea de poder captar en cada parcela la expresión auténtica, ¿no? Y entonces nosotros vinificamos aparte todas las parcelas. Vale, o sea, que la vinificación que haces es absolutamente parcelaria también, ¿no? Exactamente. Todo el vino es parcelario. Todo. Todo. Entonces, date cuenta que somos una bodega muy pequeña. Hacemos unas 15.000 botellas el año que más hacemos. Que normalmente siempre hay alguna helada o alguna cosa que nos lleve a la producción. Está claro, está claro. Así que, la hacéis parcelario, intervención en la viña, es decir, cómo son vuestros viñedos, cómo trabajáis esa intervención en la viña. Y luego seguimos hablando de la viña un poquito y luego ya vamos a la bodega, ¿no? Es decir, vamos a la bodega y a vuestros vinos, ¿no? Yo, por cierto, que no lo he dicho, tengo aquí Pacio de Donas. Es lo que estoy tomando ahora mismo. Bueno, ese vino ya, valería. A ver, yo te voy a ser muy sincero. Me parece la hostia. Punto. No tengo nada más que decir. Es un 2013. Brutal. Vale. Es un albariño de Ribeira Sacra, contra y saluda. Fermentado en barrica, un crianza de tres meses. Increíble. O sea, te lo digo no porque estés tú delante. No, pues gracias. Increíble. Me gustaría que la gente pudiera llegar a ver esto, el color, la intensidad aromática que tiene, una oxidación que la ha absentado de puta madre. O sea, es que tengo que utilizar estos términos porque creo que son mucho más directos y mucho más... Tiene una evolución. Tú decías que recuerda esos vinos del sur, que es verdad, pero sigue conservando esa personalidad, una madurez, una acidez todavía ahí presente, una boca antuosa, un final largo... Bueno, 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 bueno. Brutal. De verdad, ¿eh? Bueno, me alegro. Brutal. Brutal. Me alegro de que te guste porque es un vino muy arriesgado. Porque es arriesgado en el sentido de que no corresponde a la variedad mayoritaria en Ribeira Sacra, que sabemos que es el Godello, y que nosotros arriesgamos con el albariño no por imitar a otras zonas, sino porque el abuelo de Javier tenía plantado albariño. En la parcela donde tenía el albariño veíamos que se daba muy bien, que era mucho menos... El Godello era mucho más delicado, más propenso a enfermedades. Entonces veíamos que la viña podía cuidarse de una manera más natural con ese albariño. Y luego con la trechadura pues hacían muy buen tándem y quisimos utilizar esa elaboración del abuelo de Javier, que lo hacía en barricas. Y sobre todo una cosa que yo cuento siempre, que yo cuando llegué por primera vez a casa de Javier, estaban sus abuelos, a mí me regaló el vino blanco que hacía para llevar a mis padres. Mientras que ellos bebían y bebían con el vino tinto. Era como algo especial. Entonces nosotros quisimos apostar por hacer un vino blanco al estilo del abuelo de Javier, pero también marcando nuestra forma de hacer las cosas. Pues el abuelo de Javier puede estar bien orgulloso. Hombre, siempre pensamos en él, y en la abuela también, que era una muy buena bebedora de vino, también tenía su perfil de vino tinto muy, muy, muy marcado. O sea, tenía que ser como ella quería, un tinto de ría de irasaca, así ligero. Bueno, siempre nos tenemos presentes, siempre, cuando tomamos un vino. Eso siempre es una gran noticia. Bueno, estábamos hablando un poco de la intervención en la... Lo que pasa es que yo te interrumpí aquí, entré por el medio, porque claro, esto sí que no se me podía olvidar. Contar lo que estoy viviendo ahora mismo con este vino, no se me podía pasar. Estábamos hablando de vuestra intervención a la viña, ¿no? Es decir, cómo era esa intervención, vosotros hacéis una intervención mínima, si no, de ahí que deseéis esa expresión de la viña, de la tierra, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco también esa parte de cuidado de la viña, esa intervención y demás que hacéis ahora. Bueno, de ahí, Inés, o Javier te podría contar, os podría contar maravillas, ¿no? O sea, es un libro abierto. Pero para que os hagáis una idea, nosotros no utilizamos herbicida, dejamos cubierta vegetal. De hecho, algunas veces hasta da la sensación de que la viña pudiera estar un poco desmirada porque ves florecillas y ves hierbas aromáticas por el medio. Pero lo que buscamos es, bueno, que no haya los menos productos químicos posibles y sobre todo cuando cogemos una viña antigua, pues hay que cuidarla de una forma muy natural. No te digo que lo hagamos con todas las técnicas de la biodinámica porque para decir eso y hacerlo hay que saber que eso. Y hay que ir probando muchas cosas, pero bueno, vamos probando cositas y el resultado siempre es muy bueno, sobre todo para recuperar y dar fuerza a esas viñas antiguas. Pues me alegro que así sea. Es decir, sí que es verdad que yo creo que muchas veces le damos, no voy a decir que mucha importancia, pero que le damos mucho valor a esa mínima intervención en la viña y es verdad que tiene que haber una mínima intervención para que se exprese bien, pero luego, bueno, pues no se puede ir al culmen del culmen porque muchas veces hay que saber muchísimo para poder llegar a... Es decir, el otro día nos decía Mario Garay que ahora mismo prácticamente está rozando, no llega a la biodinámica, pero está muy cerca de esa línea que él cuando arrancó, que no es vuestro caso, es decir, vosotros ya tenéis una trayectoria, pero cuando arrancó, pues sí que le echaba un poquito de sulfito, sí que no sé qué, sí que le echaba un poco de herbicida, sí que... Claro, es que es normal, es decir, al final luego tú vas a sacar un producto del mercado y tienes una responsabilidad sobre el producto, quiero decir que lo cuidas muchísimo, pero poco a poco se va evolucionando para llegar a esos niveles, claro, no se puede pedir a alguien que de la noche a la mañana alcance esos niveles y bueno, en biodinámica la cosa se complica mucho, es decir... Sí, sí, es un tema muy serio, o sea, porque es complejo. Muy complejo, yo tuve la suerte de estar en Burdeos hace dos años, en una viña, un productor de biodinámica 100% y he de decir que me parece un mérito tremendo, porque claro, es una locura, o sea... Es una locura, sí. Y es una locura absoluta, eso sí que ya exige ya directamente que te olvides de tu familia, de todo, y estés ahí a la mínima cuidando cada detalle y aún así, luego hay una parte muy importante que es que, por ejemplo, él nos contaba que estaban teniendo unas mermas en producción abismales, tenían siete hectáreas, tenían merlot y cabernet, pero perdían muchísima producción, entonces, claro, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta también los frikis del vino que se pueden hacer y otras cosas que no, que exigen un gran conocimiento, evidentemente, ¿no? Claro, ojalá pudiésemos ir incorporando cada vez más técnicas, pero vamos poco a poco, vamos probando y sí que es verdad que algunas veces te sorprenden los resultados, pero... Hombre, en vuestro caso estoy seguro que, vamos, además de conocer el trato que dais que es exquisito, estoy seguro que iréis evolucionando muchísimo en esa línea porque al fin y al cabo está dentro de vuestra filosofía, lo lleváis en el ADN, yo creo. ¿Estás aquí, Javier? Javier, hola, hola, amigo. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo estás? Bueno, estas intervenciones nos encantan porque... Pues me pilláis ahora justo que me voy para una viña, para la mela. Bueno. Estamos desbrojando todo lo que podemos. Bueno, bueno, oye, nos está hablando maravilla sana de ti. Que conste que desde el punto de vista de viticultor, desde otros puntos de vista no nos dijo nada. que es el que hay que matizar. Es el que hay que matizar hoy. Bueno, Javier, gracias, gracias, porque tú eres parte de lo que estamos aquí hablando y te lo agradecemos un montón. Gracias. Vale, voy a ponerle manos a la viña. Venga. Chao, chao, amigo. Chao, Javier. Bueno, genial la intervención. Genial. Vale, nos vamos de la viña y nos vamos a la bodega, porque ahí para empezar tú dijiste antes un matiz que es muy interesante que yo creo que en el mundo del vino a mucha gente también se le escapa, que es el uso de madera en los blancos. ¿Vale? Es decir, parece que aquí el mundo está dividido entre blancos, no madera, tintos y madera. Es decir, en este mundo así como que han creado alrededor del vino, como muy, no sé, pero vosotros, blancos, madera, etcétera, cuéntanos por qué decidís, tomar esas decisiones, cómo trabajáis los vinos en bodega. Bueno, yo creo que en los vinos no hay que renunciar a nada, es como si tienes una paleta de colores para pintar un cuadro y dices, no, es que yo solo quiero utilizar colores fríos, bueno, pues teniendo toda la paleta de colores, pues utilízalos todos que a lo mejor te sale algo también con el rojo, ¿no?, y con el amarillo. Bueno, el tema de la madera en el blanco viene por el abuelo de Javier, por continuar con lo que él hizo y como en aquella época no se utilizaba el inox, al menos él no lo utilizaba, queríamos ver, pues queríamos seguir su modelo de elaboración porque ellos tenían sus concursos de cata, aquí por el valle, entre los paisanos que hacían vino y era una pelea constante por saber quién hacía el mejor vino blanco y el mejor vino tinto y él siempre, él ganaba el vino tinto algunas veces, pero el vino blanco siempre su hermano le ganaba o alguien o algún otro señor del pueblo le ganaba. Entonces decíamos, no, esto es algo que le debemos, tenemos que hacer un vino blanco que él se sienta orgulloso, ¿no? Y luego, yo creo que todo tiene cabida, ¿no? Lo que tienes, hay que probar y ver si te gusta la madera en el vino, a lo mejor hay personas que no les gusta y optan por no utilizarla. A nosotros nos gusta porque te ofrece una mayor complejidad en el vino y muchas veces lo que ocurre con el vino que estás probando y con algún otro blanco que tenemos es que son blancos que gustan a gente de tintos. Claro. Que hay veces que no sé por qué dicen, yo es que soy de tintos o soy de blancos. Bueno, prueba, si eres de tintos prueba este blanco porque vas a ver que tiene una complejidad que probablemente pues te pueda al menos sorprender. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que la madera la aporta mucho al blanco, es decir, yo, el, a ver, yo, el otro día comentábamos y es verdad que hay que intentar democratizar el vino y huir de las, bueno, esto sí, esto es sao, esto es lo que dice este gurú y, o sea, yo creo que hay que intentar huir un poco de ese tipo de clasificaciones, ¿no? Interesadas, muchas veces, yo creo, ¿no? Y hay que democratizar y que cada uno lo haga como quiera es lo que tú dices de la paleta de colores me lo quedo, ¿vale? Me gusta mucho, me gusta mucho. Pero sí que es verdad que yo, yo, en el mundo del blanco se me abrió un mundo totalmente distinto el día que probé blancos con madera, es decir, a mí el blanco que me marcó mi comienzo a ver otras cosas fue gravonia de Viña Tondonia, un blanco que tiene 48 meses de barrica y que bajaron es un poco así como cuando la primera vez que lo probé digo, ¿qué coño es esto? Te rompe los esquemas. Total, 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 ¿no? Entonces, ahí es donde empecé a aficionarme un poquito a que los blancos tuvieran más madera, que tuvieran más madurez, que fueran más maduros, etcétera, ¿no? Y yo invito a todo el mundo a que lo pruebe porque de verdad que esos que dicen que el mejor blanco un tinto, yo les diría que quizás el mejor tinto sea un blanco, ¿no? pero bueno. Son gustos, ¿no? Sin duda, sin duda, totalmente, totalmente, Ana. Bueno, elaboraciones, cuéntame, ¿cuántos vinos hacéis? ¿Qué tipos de vinos? Yo, si fuisteis unos grandes defensores de blancos pero creo que ahora también tenéis algún tinto que estáis elaborando y demás, cuéntanos un poco qué hacéis por ahí y luego vamos a hablar de ese, yo creo que estás tomando buche ahora, ¿me dijiste que ibas a tomar buche? Sí, 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 porque hay que ver esa botella con detenimiento que yo tengo una historia que contar de ella. Sí, bueno. Sí, sí, la tengo. Entonces, cuéntanos, vinos, café y demás. Es un poco escandaloso el tema porque, claro, 15.000 botellas y hablo de botellas porque si hablo de litros todavía es menos y hacemos unos 11 vinos diferentes. O sea, al final hacemos pues mil y pico de uno, 600 de otro, 800 de otro porque al vinificar por parcela está claro es lo que hay. Está claro. Entras en nuestra bodega y no es una bodega de exposición donde todos los depósitos son del mismo tamaño de estas bodegas que están también sino que uno es bueno, uno es grande y otro es pequeño al tamaño siempre llenos también para adaptarnos a la producción de cada parcela y cada año. es muy divertido pero también es muy trabajoso. O sea, tú no sabes los consejos que nos dan de esto, esto tenéis que industrializarlo de otra manera o si estáis volviendo locos con tanto tipo de vino con que hicierais dos era más que suficiente pero nosotros seguimos RQR con los vinos de parcela porque nos gusta es que yo ya no sé si es lo mejor o lo peor o sea, es que nos gusta y lo disfrutamos vendemeando cada parcela y vinificándola y viendo las diferencias es que creo que es la mejor forma de aprender y también de comunicar y que la gente lo pueda experimentar tú sabes lo que es cuando viene alguien y dice no, yo es que no tengo idea de vino me gusta pero no tengo ni idea y empieza a probar vino de un depósito de un suelo pizarroso vino que es una otro vino que es una garnacha otro vino que es de otra parcela y empieza a haber diferencias y dice ah, pero es que este este es como más mineral y esto y a lo mejor no se hubieran atrevido en otro contexto a decirlo probablemente porque en realidad salvo que tengamos algún problema en el olfato todos somos capaces de diferenciar los vinos sin duda totalmente sin duda y a mí me encanta me encanta que la gente bueno se acerque y pueda de primera mano notar la diferencia que existe entre un vino y otro ¿qué variedades vinificáis ahora Ana? ¿vinificáis Albariño en blanco Trechadura ¿qué más tenéis por ahí? tenemos Godello y también un poquito de Dona Branca Dona Branca precisamente el Buche ¿sí? bueno este lleva Godello en el 2018 pero en el 2019 llevará un pequeño porcentaje de Dona Branca porque está en la viña porque está ahí porque es parcelario exactamente claro exactamente exactamente la vara se le llevó del año anterior y este año pues la viña con respecto a la vinificación por parcelas hace poco leí una frase de Raúl Pérez yo lo nombro mucho porque me encanta que decía que si tú haces con tu parcela lo mismo que hace el de la parcela de al lado probablemente estés cometiendo un error abismal porque él es un defensor de eso es un enamorado de las parcelas y expresa perfectamente lo que tú estás expresando ahora mismo es decir ese entender ese querer defender el vino parcelario que por otro lado en países como Francia tan arraigado está y tanto se defiende ¿no? claro es que luego te das cuenta de que no estás inventando nada que ya todo está inventado está claro y precisamente pues nosotros esto que hacemos de forma espontánea los franceses ya lo llevan haciendo desde hace siglos o sea espontánea me refiero que nos gusta vinificar por parcela porque lo disfrutamos porque sepan las diferencias y que la gente lo disfruta así pero es que los franceses ya lo tienen súper estudiado sí sin duda y vamos y también venden muy bien los vinos con con ese tema ¿no? o sea ya nos lleva mucho tiempo de ventaja sí 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 pero bueno pero yo creo yo creo que hay ciertas denominaciones de origen que ya empiezan a a trabajar esa parte Peorat de hecho ya lo está haciendo Bierzo también lo está haciendo es decir empiezan ya a trabajar yo creo que ciertos consumidores con cierto conocimiento ya están empezando a valorar ciertas cosas es decir porque de repente nombres nos empiezan a sonar muchísimo ¿no? es decir ciertos nombres que no tienen nada que ver con denominaciones de origen sino que tienen que ver con posición situación parcela pueblo ¿no? vinos de pueblo vinos de villa que se han defendido tantísimo en otros sitios y que aquí defendemos poco ¿no? y que nos expresan pues lo que era el ancestro del vino ¿no? es decir lo que nuestros antepasados hacían correcto yo creo que eso nos enriquece a todos nos enriquece a todos porque a nosotros mismamente probando los vinos que hacen otros nos ayudan a definir los nuestros y y es bueno que la gente trabaje así sin duda sin duda que lo es sin duda que lo es yo te decía antes lo de la botella de Uche porque yo el primer esa esa que tienes ahí en tus manos que a mí personalmente me parece preciosa me encanta porque ni su estética es tan simple que me parece maravillosa yo sé que tiene una historia en tu lado pero también una en la mía que es por lo que yo conozco a Dreambeam porque tengo la suerte de tener como amigo Nacho que es el que me lleva a ti y al que mando un saludo porque seguro que va a ver esto bueno yo también le mando un saludo a Nacho es un crack un aficionado a los vinos y que te aseguro que vamos lleva triunvitis vamos yo creo que se lo va a tatuar que majo que majo y la primera vez que yo probé una triunvitis fue en un cumpleaños suyo en el que él trajo una botella de Silius Guche mag y me gustó me encantó aluciné flipé pero lo más me gustó fue la botella hasta tal punto que la tengo todavía no la tengo aquí porque la tengo en mi oficina y no y el desplazo los desplazamientos ahora no son fáciles si no la hubiera tenido aquí hoy conmigo y todavía tengo esa botella magnum de ese buche que tanto disfruté aquel día y me encantó porque bueno pues una botella escrita a mano fuera etiquetas fuera todo algo que rompe con todos los moldes pero que también lo rompe desde un punto de vista organoléptico en los sentidos cuéntanos cómo un día se te ocurre escribir a mano esas etiquetas de 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 es que sabes qué pasa Claudio que cuando yo tengo claro que algo tiene que salir adelante hago lo que sea y entonces este vino lo llevé a una feria y había y había encargado ya las las etiquetas a una imprenta y me hicieron allí mismo un pedido y yo les dije tenéis que esperar una semana porque en una semana tendré las etiquetas y ya os lo mando y me dijeron no no que a nosotros nos gusta así y yo digo pero si yo esto lo he pintado para venir a la feria y diferenciarlo de otras botellas esto no es la etiqueta no no o así o no lo queremos que bueno y entonces y entonces me puse a pintar bueno pues 1400 botellas pero lo tenía que hacer según pedido y Javier que es un tío súper práctico Javier es ingeniero y es de una hoja excel o sea Javier esto de pintar botellas en estos tiempos pero tú y yo digo no no es que yo quiero que se lleve este vino y si le gusta así yo se lo hago entonces para mí esto es un lujo que me voy a permitir y entonces por detrás es que eso es brutal también también se lo escribí ahora ya lleva una etiqueta de vinilo la que tú tienes está auténtica eso sí 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 como eso sí auténtica total y yo esto claro para mí es un lujo que me puedo permitir si fuera una bodega grande de otro estilo está claro está claro está claro y y mira desde aquí quiero también hacer un poco de otra tradición a Raúl Pérez porque el otro día él decía que las bodegas pequeñas se pueden permitir ciertas cosas que las grandes no lo decía en un directo con Fernando Mora pero él defendía también las grandes es decir él defendía un poco al final al mundo del vino la democratización todas tienen su sitio claro todo ese tipo de cosas entonces yo creo que tenemos que ser cada vez más inclusivos pero también hay que reconocer que tú te puedes permitir eso y que lo hagas genera un placer a los que podemos verlo y tenerlo esa botella algún día valdrá dinero eso ya te lo digo yo ¿qué dices? ya la verdad lo que pasa es que la tengo vacía valdría más llena pero pero pues vente y la rellenamos la rellenamos ahí de la brinca no, no que voy a decir lo tengo muy claro la rellenamos con lo que cuadre luego la mostramos y a ver lo que pasa no, no, genial a mí me pareció me pareció espectacular hasta el punto que me parece una idea para sacar pequeñas producciones de vino pues maravillosa maravillosa me encantó y aparte el vino es verdad que también me gustó muchísimo muchísimo ¿qué más cosas? otra historia que sí que me contaste que me interesa mucho que es la del vino que tenemos ahora mismo la que tengo yo aquí ahora mismo de Paz y de Donas tú me cuentas que este vino bueno lo primero volver a recalcar que probablemente la gente a lo mejor no lo recuerda ahora pero tú comentaste antes que este vino lo haces con albariño que no es una uva que habitualmente Riverasacra se utilice etcétera y a ti este vino lo haces te enamora pierdes el amor entráis en crisis decides no venderlo y luego de repente vuelve convertido en un caballero y te vuelve a enamorar exactamente este vino cuando lo comercializo en el 2014 es un vino que gusta es un vino que bien se vende sin problemas pero luego en el 2015 o 2016 yo le noto una evolución que no sé como que me desencantó un poco y como ya tenía la cosecha siguiente en marcha que me gustaba más yo lo que siempre hago es vender lo que más me gusta y entonces cogí me quedaban pues unas 40 cajas y las dejé ahí las dejé ahí hasta hasta el año pasado que lo probé y dije guau este vino está espléndido y bueno espléndido para mi gusto eh no a mí ya te dije antes lo que sentía de hecho bueno ya ves que no paro de echar de culín en culín como decimos los estudianos y voy disfrutándolo porque es a mí más que nada me sorprendió Claudio me sorprendió de la evolución y eso me hace pensar tantas cosas de a quién tengo que hacer caso y a quién no y bueno que no tengo que hacer caso a nadie básicamente básicamente claro claro que te tienes que arriesgar muchas veces con las cosas y darle su tiempo sin duda no a ver yo creo que los vinos y además lo digo generalizando un poquito es decir yo sé que también las elaboraciones influyen mucho en eso pero creo que los vinos atlánticos blancos en líneas generales tienen una capacidad de envejecimiento muy buena en botella muy buena aunque no hayan sido elaborados con una finalidad de envejecimiento ad hoc es decir con barrica es decir que se hayan elaborado que se hayan vendimiado temprano para que tengan una acidez alta la tienen ya per se entonces todos yo sí que noto que tienen una capacidad de envejecimiento en líneas generales bastante buena y la verdad es que vamos la expresión está aquí o sea esto yo sinceramente si no te lo quitan de las manos vamos porque yo creo que es una categoría tremenda mira yo tengo algo de vino en la bodega pero ya son muy pocas botellas quien se adelantó a comprar este vino que me quedaba es un gran amigo yo no sé si tú lo conoces se llama Frank de casa Chao de vivero pues no lo conozco si no lo conoces de verdad tienes que conocerlo Frank es un aficionado al vino bueno sabe un montón y bueno es un encanto de persona y hablando con él aprendes muchísimo pues te tomo por la palabra para que nos pongas en contacto yo soy así de directo claro que sí hay que ponerse en contacto pues nadie tiene botellitas de estas pues esto pues lo veo muy bien lo veo muy bien veo muy bien la capacidad de envejecimiento de este vino pero la verdad es que es genial además mira es un vino que tú lo abres y puedes tenerlo abierto dos semanas y sigue estando bien mira eso es otra historia que la gente tiene también que entender cuando el vino ya empieza a envejecer y tiene cierta oxidación porque al final la oxidación está ahí que si no el vino no tendría este color hay una oxidación eso también eso también permite poder abrir el vino y dejarlo y dejarlo unos días esos vinos están bien ¿por qué? porque ya el proceso oxidativo no es tan yo soy químico entonces igual esta parte técnica a mí me gusta especialmente el proceso oxidativo ya no es tan grande con lo cual ese vino se va a conservar unos cuantos días en tu casa abierto y no va a sufrir mucho entonces es muy interesante también es decir para el para el no gran bebedor de vino que se quiere tomar una copa día a día a lo mejor esto es una lección que tenemos que empezar a transmitir efectivamente porque yo creo que mira tenemos a Nacho ahí que acaba de entrar Nacho, hola mira en esta cuarentena yo los primeros 15 días de la cuarentena yo no ni bebí vino yo angustiada de verdad por la situación una cosa y cuando pasaron 15 días dije bueno vamos a ver yo es que yo no puedo hacer nada desde aquí ni soy sanitario ni soy policía ni nada yo lo único que puedo mantener es mi equilibrio mental seguir trabajando seguir haciendo las cosas bien de esta saldremos y tenemos que seguir adelante pero si nos empezamos a deprimir entonces lo que yo buscaba también y lo que intenté buscar también con la gente que me rodeaba era buscar momentos agradables aunque uno es consciente de todo lo que hay fuera hay que buscar un momento donde tú estés a gusto contigo mismo puedas reflexionar pensar en lo que vas a hacer y una copa de vino en ese momento no digo una botella una copa de vino realmente puede ayudarte un libro estás leyendo un libro puedes encontrar tu momento y si tienes estos vinos que hay muchos vinos buenos y no tiene por qué ser este pues puede ayudarte a tener tu momento de inspiración y totalmente bueno yo soy más casi de botella que de yo lo reconozco pero bueno guarda un poco a ver cómo está dentro de unos días voy a guardar un poco pero poco tampoco me obligues a guardar mucho sino que no me lo puedo permitir con lo que estoy disfrutando ahora mismo sí que es verdad sí que es verdad que el vino invita a la reflexión y que y que ayuda y a pasar un momento agradable es decir y que evidentemente pues lo puedes compartir mucho mejor ahora se puede compartir poco pero pero bueno yo tengo el placer de estar compartiendo ahora contigo dos cosas a ellas de tu bodega a tantos kilómetros de distancia esto es maravilloso una cosa Ana leí por ahí que estabais a punto de abrir vuestro e-commerce a ponerlo ahí online para vender vuestros vinos cuéntame un poco porque esto también se trata aunque la gente no lo piense que somos muy románticos también se trata de que hay que vivir de ello es decir hay que hacer hay que trabajarlo hay que sacar un producto muy bueno pero hay que vivir de ello con lo cual hay que animar a la gente que compre y hacer cosas maravillosas para comprar cuéntanos un poco de ese proyecto y bueno donde podemos acceder a él vamos bueno como durante todo este tiempo pues hemos tenido más tiempo para pensar y para para idear cosas que otras veces pues hemos estado trabajando en una tienda online y ahí estamos estamos con ya lo tenemos todo listo pero la estamos probando yo realmente me gustaría en el momento que ya está o sea ya se puede buscar tienda de vinos a triunvit y si te aparece la tienda de vinos pero yo quiero buscar algo más quiero ofrecer algo más que solamente el vino ¿no? algo que que realmente sirva para conectar con lo que estamos haciendo y bueno le estoy dando vueltas a las cosas bueno guay yo yo que conste que os voy a buscar nada más que acabamos la conversación vamos sin duda oye no tendrás por un casual cerca de ti una botella de mimosa ¿verdad? cerca de mí bueno podría ir a buscarla si lo esperas sí te vamos a esperar vete a buscarla que quiero que la gente vea lo que hay pintado en esa botella vamos a ver si me queda alguna vamos a ver venga vamos a confiar bueno chicos y chicas que estéis por ahí os aseguro que es una una muy buena causa esperar a que venga la botella de mimosa porque son súper bonitas esperemos que Ana la tenga por ahí o tenga algo y nos la pueda enseñar porque es también un dibujo hecho a mano exactamente igual que el de Silius Buse y de verdad que que maravilloso bueno ya simplemente como el paraje veis el paraje que tenéis detrás yo creo que merece la pena esperar perdidos en esas ese cielo azul en Galicia y esas nubes blancas que no me nacen lluvia como otras tantas veces así que esperaremos por ella observando ese paisaje vuelvo a lo mismo esto está de muerte de muerte ahí nos están viendo desde República Dominicana saludos a República Dominicana qué maravilla Ana nos están viendo desde República Dominicana casi nada no me digas sí 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 nos están saludando ahora mismo desde República Dominicana bueno que observes la botella porque yo creo que eso es lo bonito bueno aquí quedó una de las defectuosas que no quedaron los puntitos pero que la gente lo vea vale cuéntanos Mimosa qué es qué hay ahí dentro y por qué ese dibujo vamos a ver porque un vino se llama Mimosa a ver a mí Javier me decía cómo vas a llamar a un vino Mimosa si las Mimosa que nos rodean aquí en el valle a finales de febrero y principios de marzo es una es una es una planta invasiva que me da muchísimo trabajo que me que tengo que estar peleándome con ellas para que no invadan el viñedo pero claro yo es que tiene un aroma tan desviado maravilloso y es que con este vino me pasó una historia me está pasando veo que me pasa a menudo con los vinos que tengo que encontrar su momento entonces este es un 2016 y en su momento no me gustaba lo suficiente para comercializarlo no el vino no era lo que yo pensaba entonces lo dejé en un jaulón y lo íbamos probando tratando periódicamente hasta que un febrero un año el año pasado fue a finales de febrero cuando estaba el valle rodeado de mimosas pruebo el vino y yo que aroma floral que me recordó a las mimosas es que me llevo allí y entonces le dije a Javier tiene que llamarse mimosa y Javier pues nada no me ayudaba en eso pero es que luego investigando sobre lo que simboliza la flor de la mimosa la flor de la mimosa simboliza la energía femenina la belleza la delicadeza y además es utilizado como símbolo el día de la mujer en Italia en el sur de Francia y le dije mira Javier esto ya no hay quien lo pare porque si simboliza la energía femenina esto se tiene que llamar mimosa y punto claro y entonces pues lo sacamos el día de la mujer y bueno pues ha sido un vino que me ha dado muchas alegrías porque a partir de ahí hice una cata de mujeres donde bueno te das cuenta la sensibilidad que tienen algunas mujeres que dicen que ni eligen el vino que no beben vino y que las pones en una cata y captan un montón de cosas sí yo te digo una cosa y no es por quedar bien que soy muy poco que da bien yo habitualmente yo yo animaría a todas las mujeres a que prueben y prueben mucho más vino porque hay una sensibilidad olfativa a la mujer yo soy muy narigón para los vinos yo lo reconozco es decir a mí un vino que me entra por la nariz ya me tiene muy ganado salvo que la boca luego es un desastre que a veces yo creo que es prácticamente imposible en muchos casos pero además la nariz de un vino me resulta me seduce de una manera tremenda entonces la capacidad de detección de matices olfativos de una mujer habitualmente es muy superior a la de un hombre o por lo menos lo que yo he detectado o lo que yo he visto es así entonces bien hay que invitar a que vengan al mundo del vino yo agradezco muchísimo que gente como tú como una mujer como tú o como Lupe que estuvimos otro día con ella estéis dentro del mundo del vino que ha sido un mundo demasiado machista demasiado tiempo y no puede ser yo creo que ahora mismo hay una irrupción tremenda de mujeres en el mundo del vino que es que nos ha traído muchísima alegría a todos porque porque sí que esos matices se notan y vamos estoy 100% de acuerdo contigo con toda esa percepción que tú notaste por parte de mujeres porque yo la noto hay mucho talento desaprovechado sin duda ¿sabes? y luego pues está el juego del vino con el maridaje que eso es increíble o sea puedes multiplicar es un efecto multiplicador del placer del vino y de la comida ¿no? cuando nos ensamblas adecuadamente a mí me parece muy mágico cuando doy con un maridaje que digo es que el vino está el doble de bueno y la comida también es la leche eso yo reconozco que esa capacidad sí que está reservada a muy pocos es decir cuando llegas a ese nivel que a veces nosotros os acierta de bueno pues de casualidad ¿no? pero aquellos que consiguen hacer eso con una precisión casi matemática me parece es un talento vamos increíble 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 porque hay mucha técnica y yo he escuchado mucha técnica he escuchado mucha técnica a nivel de maridaje maridaje por comparación maridaje tal y comida pomposa bueno y donde quedan las lentejas donde quedan los garbanzos donde queda el caldo gallego donde queda la fabada donde quedan todas esas cosas que comemos en casa porque exactamente y sobre todo en estos días donde no tienes posibilidad de estar completando ingredientes que tienes que arreglártelas con lo que tienes exacto bueno pues ese vino que estás probando con una ensaladilla está buenísimo sí pero pero mira ese es uno de los maridajes para mí más difíciles de todos es complicadísimo es muy complicado por el tema del toque de vinagre exacto exacto yo siempre mira me encanta que digas esto que nos quedan tres minutos nada más de conversación porque se va a acabar se va a ser corto sí pero no se preocupes que volveremos a tomarla en algún momento pero sí que siempre digo uno de los maridajes más complicados que existen con el vino es la ensaladilla rusa de los más porque tiene un toque de vinagre tiene muchísimos ingredientes que le aportan distintos sabores luego tiene la ontosidad de la mayonesa que también para un vino según qué tipos de vino eso es desastroso coincido contigo coincido contigo pues pruébalo pues pruébalo coincido contigo pero mira te voy a decir por qué coincido contigo yo el maridaje que siempre en el que siempre pienso para una mayonesa me lleva los vinos del sur fíjate ¿sí? acabamos en el principio este vino siempre yo siempre pienso en una manzanilla pienso en un vino un poco oxidado de más pienso en pienso pienso en un oloroso oxidativo a bloque pienso en salinidad que este vino tiene un toquito ahí de salinidad también muy chulo pienso y este vino lo tiene pues mira es una manera de cada día hacerlo diferente ¿sabes? probar a maridar no hace falta que sea una comida complicada maridar una comida con un vino y así haces que estos días que estamos en casa pues hacerlos un poquito más diferentes ¿no? uno del otro así es nos quedan 25 segundos a mí mil gracias muchas gracias a ti mil ha sido un disfrute estar contigo seguiremos trabajando para por lo menos que alguien recoja la experiencia si nosotros no llegamos a hacer algo importante que alguien lo recoja y que lo haga lo hará cuídate un besazo y muchísimas gracias de verdad y a todos chao chao chao